Hola, ¿qué tal? Seguimos en temporada de pandemia y es muy importante, y más en este momento, que procuren mantenerse y quedarse en casa. Entiendo que hay mucha ansiedad y mucha preocupación porque hay cambios de actitud, cambios de conducta que podemos tener con los niños, pero si queremos disminuir realmente la incidencia y la elevación de casos de coronavirus, traten de evitar, por favor, ir a los centros comerciales o a lugares muy concurridos. Si quieren salir al parque, pueden salir con todas sus medidas, su distancia, cubrebocas y, bueno, su gel antibacterial, su lavado de manos. Si piensan ir a algún restaurante, traten de hacer lo mismo, traten de buscar lugares que no estén muy conglomerados, que no haya personas esperando entrar o salir para que no tengan ustedes el riesgo de adquirir la infección por aerosolización. Entonces, es muy importante que sigamos tomando todas las medidas, no bajen la guardia. Y recuerden, cubrebocas solamente para mayores de dos años de edad. Y estando en casa, pues no es necesario que utilicen su cubrebocas. Cuídense mucho, por favor. Estamos en temporada de mayor incidencia y mayor riesgo para usted o para sus hijos. Gracias. 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 Gracias.